El proyecto Parque Comercial Verde y Sostenible de Linares, el primero de España con estas características y que estará ubicado en el cinturón sur sobre 42.000 m2 de superficie comercial de los que casi 17.500 m2 albergarán en planta baja a 12 operadores de primeras marcas, 3.648 m2 en planta alta para restauración y gimnasio y 20.000 m2 de placas solares, además de 580 plazas de parking en superficies interiores y exteriores. Con una ratio comercial se prevé de 25 trabajadores por cada 1.000 m2 de superficie comercial, 525 directos más 127 indirectos, lo que hace un total de 652 puestos de trabajo, para lo que se prevé una inversión de poco más de 26 millones de euros, con una previsión de apertura para el primer semestre del próximo 2024. El promotor del parque comercial es Azod, la unión de las empresas Azabache y Odessa. Azod se funda en septiembre de 2020 y hoy en día es la compañía con más crecimiento de España tras los años de la pandemia. A finales de 2020 entra a formar parte de Convivencia Project del grupo Unicaja Banco, adquiriendo el 50,8% de la sociedad con la filial Sumplex Sociedad Limitada. Azod está hoy aquí representada por Oscar Burgas de Briud, abogado y economista y miembro del equipo directivo. Junto a él, el director de Expansión de Leroy Merlín, Juan Sevillano. Leroy Merlín enseña a nivel internacional del bricolaje, decoración, jardín y construcción, una de las firmas que se instalarán en el Parque Sostenible y Verde de Linares y con ellos el alcalde de Linares, Javier Perales. En el turno de intervenciones vamos a escuchar en primer lugar a Juan Sevillano, director de Expansión de Leroy Merlín, España. Buenos días a todos. Permítame que en primer lugar agradezca al alcalde, al ayuntamiento de la organización de este acto para poder presentar nuestro proyecto y a todos los vecinos de Linares que me han sorprendido con esta acogida y con esta asistencia hoy. Quiero también agradecer al promotor de este proyecto y a los propietarios anteriores del proyecto que llevan muchos años trabajando en este proyecto, que creo que es un proyecto esencial, un proyecto muy interesante y un proyecto que será muy positivo para Linares. Además, un proyecto que se adapta a las necesidades modernas, un proyecto verde y sostenible, verde y sostenible que son también características que son atractivas y son inherentes a nuestra propia empresa. Leroy Merlín tiene en España ahora mismo 133 puntos de venta y tenemos una ambición, que es acercar nuestra oferta y nuestro propósito, que es inspirar a la gente a construir hogares donde vivir mejor. Tenemos 133 puntos de venta y queremos tener un punto de venta a menos de media hora de cada una de las personas que viven en España. En esta provincia hace dos años tuvimos el placer de abrir en Jaén, pero sabemos que Jaén no satisface las necesidades de los vecinos de Linares porque no se cumple este requisito y porque además normalmente Linares ha sido un punto gravitatorio comercial que creemos que es muy interesante y abrimos una tienda de 4.300 metros cuadrados donde pretendemos dar servicio no solo a los vecinos de Linares sino también a todos los de la comarca. Creemos que los vecinos de Bailén así como los vecinos de Ueda también se aprovecharán de esto y generaremos un atractivo comercial que tradicionalmente ha tenido Linares y que creemos que se va a incrementar con la oferta de un parque comercial moderno, con enseñas importantes y donde nosotros estamos muy ilusionados por venir. Nuestro establecimiento, como os decía, tendrá 4.300 metros cuadrados. Empezaremos con un empleo de 37-40 personas porque somos prudentes en un inicio y esperamos que más adelante se vaya incrementando a medida que las expectativas que tenemos se vayan incrementando. Esa es la parte del empleo directo y empleo indirecto solemos generar a partir de 10 empleos indirectos pero eso va creciendo mucho. Dentro de nuestra oferta actual no solo ofrecemos productos, productos en los cuales además tenemos mucha implicación con el tejido empresarial español. Nosotros hoy el 73% de lo que vendemos en España se produce en España y queremos seguir en esta línea. No solo vendemos productos, como decía, sino también servicios y es muy importante aquí aprovechar el tejido empresarial existente en temas como instalación, que cada vez es uno de los elementos esenciales en los que ponemos el foco y por lo tanto creemos que se generará también todo un ecosistema alrededor de nuestra actividad. Y con ello, deseando abrir, sé que antes o después nos preguntarán por las fechas, se lo voy a dejar a Óscar, pero por parte de Leroy Merlín esperamos que se abra cuanto antes para poder ofrecer a todos los vecinos nuestros servicios, nuestro producto, acercarlos y que… Óscar, ¿te incomoda la pregunta? No, todavía no. Y cuanto antes podamos efectivamente abrir nuestro establecimiento al público para que podamos disfrutar de la vecindad de Linares para completar esa expansión geográfica que os decía. En nuestros próximos años, en tres años, esperamos invertir 400 millones de euros. Dentro de esas inversiones está la inversión de la tienda de Linares. Iremos también a otros puntos de venta en este año, como Lorca o Fuenjirola, que se unirán a nuestras recientes aperturas. Acabamos de abrir al sur de Bilbao, en Basauri, en Bilbondo, o al sur de Vigo, en Nigrán, y con ello seguiremos con un proceso de expansión tradicional en nuestra marca que nos ha permitido pasar de los 70 puntos de venta que teníamos hace apenas unos años a los 133 que tenemos hoy. Un placer. Agradezco la colaboración, como decía, y deseo mucho éxito y mucha suerte a este proyecto que creo que ayudará a revitalizar también el comercio local. Insisto, gracias por el recibimiento. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los asistentes, a la prensa, a las asociaciones que están aquí, al excelentísimo alcalde, a Juan, al héroe. Y bueno, antes me preguntaban que por qué hablaba yo, yo tampoco lo entiendo, porque realmente quien debería de hablar aquí era o mi hermano, o Andrés San Pedro, que son los más viejos de la compañía o activos, ¿vale? Porque afortunadamente nuestros padres viven y bueno, hoy estamos también contentos porque ya hemos llegado a la tercera generación, está aquí también Borja y Jesús, que ya forman parte de la tercera generación de nuestra empresa. Pero bueno, para mí es un honor estar aquí en Linares después de que hemos venido bastantes veces para intentar sacar el proyecto adelante, aunque realmente los grandes protagonistas han sido la asociación de empresarios de aquí de Linares, que después los nombraré. Bueno, me habían preparado realmente un discurso donde se hablaba mucho de Linares, de la importancia que ha tenido siempre, desde la época romana, desde el siglo XIX, con la minería, la metalurgia, pero me iba a enrollar mucho y como no soy mucho de hablar, pues toda esa parte no me la voy a saltar, ¿vale? Lo que sí es verdad que Linares siempre ha tenido una gran vocación industrial, ¿vale? Ha sido una ciudad que ha sabido adaptarse a las adversidades, que no han sido pocas, tanto económicas, políticas, de todo tipo. Y bueno, hoy estamos aquí para presentar una realidad y para hablar de este presente y de este futuro inmediato. Bueno, sabemos que este proyecto va a traer riqueza y empleo y yo creo que es donde nos tenemos que centrar, donde nos tenemos que centrar todos, desde el ciudadano de a pie, desde los políticos, las empresas, los empresarios, que es crear empleo y riqueza. Lo demás yo creo que sobra, sobramos todos si no tenemos esas dos patas, ¿no? En cuanto a cifras, más o menos ya lo hemos dicho todos, es un parque que va a tener de superficies comerciales unos 17.000 metros, que está capitaneado por aquí por los amigos del héroe, que bueno, ha costado mucho traerlo por, bueno, por la importancia que tienen, pero que hoy es una realidad. Juan ha tenido la amabilidad de acompañarnos, igual que Luis, y se lo agradecemos. Y bueno, contará también con una zona de ocio importante, ¿vale? Y aparte, pues lo que han comentado, que queremos hacer un parque sostenible, vamos a poner unos 20.000 metros de placas solares y sabemos que, bueno, que es un parque que va a ser emblemático para la zona y que en esa creación de riqueza, pues vamos a aportar ese granito de arena, ¿vale?, mediante el empleo y todo. Para este proyecto hemos calculado una inversión, como hemos dicho, en torno de 26 millones de euros, pero lo más importante para nosotros es que se van a crear más de 550 puestos de trabajo directos e indirectos. Y esto realmente sí que es lo que te enorgullece, ¿no? Por otro lado, perdonad, vale, la apertura, es que esta parte es la que me la han dejado a mí, la apertura del centro, la apertura del centro la tenemos prevista para el primer semestre del 24, pero obviamente intentaremos apretar lo máximo posible para que esté antes. De hecho, los que más ganas tenemos de ver abrir las puertas del Leroy, después de ellos seremos nosotros seguros. Y bueno, poco más, tampoco me quiero enrollar mucho, los datos económicos están ahí, lo tenéis en las notas de prensa y ya está. Lo que sí quería agradecer a los que nos han explicado lo que la Asociación de Empresarios y de Comercio han apoyado este proyecto. Y hay dos empresarios, como son Manuel Molina y Juan Hernández, que están aquí y que de hace 14 años, junto con Manuel Perea, llevan luchando para sacar este proyecto. Y eso sí me gustaría darle un gran reconocimiento, porque sin ellos sí que no hubiese sido posible sacarlo adelante. Y nada más, pues esperemos vernos prontito en las puertas del Leroy, que compremos, que eso también es importante. Y nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa improvisada. Juan, y muchas gracias a Óscar y a todo su equipo, como entenderéis. Y creo que compartiréis todos conmigo. Hoy es el día en el que mejor me encuentro en este escenario del pósito. Hoy es el día en el que por fin se presenta un gran proyecto de futuro para toda la ciudad, no solo para esa zona de la ciudad. Primero quiero agradecer públicamente, que creo que es importante hacerlo, la confianza mostrada por este gran grupo, por Óscar, por tu equipo. Gracias a ti y a tu equipo. Gracias también a Juan y a tu marca. Cuando hace ocho meses nos echamos este proyecto a la espalda, yo sabía que lo sacábamos. Pero os pedía a vosotros confianza y tiempo y habéis demostrado que habéis apostado así por mí. Y no solo por mí, lo más importante, habéis apostado por Linares. Y hemos demostrado que con trabajo todo se consigue. Han sido meses intensos, miles y miles de kilómetros, cientos de horas de trabajo, días casi sin poder conciliar el sueño. Pero todo eso ya no pesa. De verdad, no pesa porque sabía que este proyecto, el desarrollo económico que conlleva para la ciudad y, por supuesto, la gran cantidad de empleo que genera, más de 600 puestos de trabajo, cerca de 600 puestos de trabajo, merecía la pena. Y por ello quiero agradecer, además de a Juanma y a Manuel y a su familia también que hayan apostado por este proyecto. Quiero agradecer, como no, a los trabajadores de ayuntamientos que me han ayudado y que han tenido que compartir miles de kilómetros para que todo esto saliese bien y tuviese, se diesen las circunstancias para poder presentar este proyecto tan importante para Linares. Con este nuevo parque o centro comercial se demuestra que el trabajo que se realiza bien siempre, siempre da resultado. Y entre esos resultados está este. He conseguido recobrar la confianza de empresas e inversores y que apuesten por Linares. Con este y otros proyectos que vendrán pronto, demostramos también que Linares tiene futuro. Y vuestro proyecto, Juan, Oscar, con Leroy y Merlin a la cabeza, banderará la recuperación de la ciudad y de toda la comarca. Linares, como todas las ciudades medias y grandes, y Linares es una ciudad grande, para mí es la más grande, no podía perder el barco de tener un parque comercial de esta envergadura y de esta calidad, quedándose en el ostracismo comercial tras tres años de verdad de malas decisiones. Este parque comercial será un centro de atracción a toda la comarca, a toda la provincia, incluso, como sabéis, a otras provincias y comunidades colindantes. Esto posibilitará más generación de empleo si cabe, que genera el propio proyecto, y más riqueza. El primer parque sostenible y verde de España, en Linares, suena muy bien. Y con esta gran marca como pilar del centro comercial, sumada a otras que ya están y las que vendrán, pues suena mucho mejor. Con esta generación de empleo, más de 500 empleos directos y más de 100, esperemos, indirectos, demostramos que con esfuerzo, como he dicho antes, siempre se obtienen buenos resultados. Porque la generación de empleo siempre, siempre es buena. Siempre. Y digo siempre porque generar el empleo, sea en el sector que sea y sea en el espacio que sea, siempre es bueno para Linares y vosotros lo sabéis. Ya que este sector económico, el comercial, impulsará una dinamización económica en todo Linares y no solo en el parque, y nos hará crecer más como ciudad. Esto no queda aquí, sigo trabajando como lo he hecho hasta ahora, en silencio, para que el comercio de Linares, también el centro, recupere el esplendor y la fuerza económica que merece nuestra ciudad. También en la parte industrial, donde pronto volveréis a tener noticias, muy buenas noticias. Y termino, o no puede ser de otra forma, agradeciendo la confianza en estos ocho meses del Grupo Inversor Azabache, Azdo y Odessa, vuelvo a reiterarlo, de alabar esa paciencia que habéis tenido cuando las dificultades eran muchas, cuando nos teníamos que acostar tarde por esos miles de kilómetros y miles de horas de trabajo que le hemos echado a esto. Y también la paciencia y la apuesta por nuestra ciudad es la marca principal que va a pilotar este proyecto Leroy Merlin. Gracias, Juan y Luis, por estar hoy aquí. Y agradezco también a todas esas personas que se han dejado la piel junto a mí para que este proyecto y la generación de empleo que conlleva, por fin hoy, ya sea una realidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.